hola hola bienvenidos a mi canal soy la profesora Lina gracias por estar aquí vamos a resolver este ejercicio obviamente es un vídeo petición de que visitó guagua quien me ha escrito para que le colabore con este ejercicio de funciones trigonométricas nos vamos a basar primero que todo en las razones trigonométricas para poderle dar solución les comento de qué trata se trata de hallar las funciones seno coseno tangente cotangente en fin todas esas 6 hay que hallarlas pero nos dan el punto terminal o sea nos dan un punto de referencia en este caso tiene coordenadas raíz de 6 y menos 3 raíz de 6 en x y menos 3 en y entonces lo que vamos a hacer es graficar en nuestro plano cartesiano como sería el triángulo que debe ser rectángulo y ya de ahí miramos cómo lo resolvemos de antemano les recuerdo que para poderlo resolver dado que nos están dando los catetos lo vamos a usar pitágoras pero no les adelanto mucho graficar esta es la situación que tenemos por el momento raíz de 6 está en medio de 2 y 3 está muy cerquita del 2.5 porque raíz cuadrada del 6 es aproximadamente 2.44 y sigue entonces yo lo puse más o menos ahí para indicar entonces ahora lo que voy a hacer es ubicar en sí el punto raíz de 6 coma menos 3 raíz de 6 en x y menos 3 aproximadamente acá entonces lo que voy a hacer es construir el triángulo rectángulo que ya les había mencionado en este caso tenemos entonces que la longitud de nuestro cateto este es raíz cuadrada de 6 lo voy a poner acá por dentro y que la longitud de este cateto va a ser menos 3 yo sé que ir en una distancia no puede ser negativa pero como estamos con funciones trigonométricas respetemos el signo que nos mencionaban en un principio entonces menos 3 y en este caso tenemos que vamos a ubicar el ángulo antes de proceder a hallar las razones trigonométricas recordemos a que equivale cada una por ejemplo seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa que coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa vamos a recordar esto estas serían entonces las razones trigonométricas principales con base en ellas pues vamos a calcular las otras que nos faltan como la secante la cosecante y la cotangente pero pero antes de eso pues necesitamos saber cuánto mide la hipotenusa de ese triángulo rectángulo que se me ha formado o sea que nuestro teorema de pitágoras sale el rescate teorema de pitágoras consiste en calcular la raíz cuadrada de en este caso si es hipotenusa sería raíz cuadrada de cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado donde tú puedes nombrar como cateto 1 y cateto 2 pues cualquiera esto puede ser cateto 1 o puede ser cateto 2 no importa hipotenusa es igual raíz cuadrada de cateto 1 al cuadrado o sea digamos raíz cuadrada de 6 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado o sea menos 3 al cuadrado vamos a eliminar ahora dichos paréntesis entonces tenemos que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de esta raíz cuadrada me simplifica con este 2 por lo tanto me ha quedado 6 más menos 3 elevado al cuadrado me da 9 recuerden que todo número negativo elevado a un exponente par da positivo entonces me ha quedado que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de 15 y esa expresión no tiene raíz cuadrada exacta es decimal entonces yo la voy a dejar indicada la hipotenusa va a medir raíz cuadrada de 15 ok gracias teorema de pitágoras continuemos entonces seno de teta es igual cateto opuesto recordemos que el opuesto siempre es el que está al frente del ángulo este es el opuesto por ende este es el adyacente entonces seno de teta es cateto opuesto que me dicen que es menos 3 sobre la hipotenusa que es raíz cuadrada de 15 pero yo les recomiendo que no lo dejen así pues racionalicemos que se ve muchísimo mejor la raíz cuadrada en el numerador que ahí en el denominador no es lo usual sería seno de teta igual a menos 3 raíz cuadrada de 15 para racionalizar entonces lo que vamos a hacer es multiplicar tanto el numerador como en el denominador por raíz cuadrada de 15 ahora vamos a multiplicar derecho entonces nos queda que seno de teta es igual a menos 3 por raíz cuadrada de 15 nos queda menos 3 raíz cuadrada de 15 sobre y multiplicamos estos dos nos quedaría raíz cuadrada de 15 al cuadrado y sabemos que esta raíz cuadrada se me va a cancelar con este exponente a la 2 se me simplifica en definitiva me va a quedar menos 3 raíz cuadrada de 15 sobre 15 y esta expresión que tengo acá es simplificable entonces me va a quedar seno de teta igual simplificando me queda entonces sacamos tercera tercera de 3 1 me queda menos 1 y tercera 5 o sea que me va a quedar menos raíz cuadrada de 15 sobre 5 ok entonces calculada entonces nuestra primera razón trigonométrica seno de teta igual a menos raíz cuadrada de 15 sobre 5 ahora vamos a seguir con el coseno coseno de teta es igual cateto adyacente que en este caso es raíz cuadrada de 6 sobre nuestra hipotenusa que es raíz cuadrada de 15 y al igual que lo hice ahorita pues vamos a multiplicar por dicha conjugada coseno de teta es igual raíz cuadrada de 6 sobre raíz cuadrada de 15 por la conjugada que es multiplicar arriba y abajo por el denominador raíz cuadrada de 15 sobre raíz cuadrada de 15 como ambos tienen raíz cuadrada entonces lo que vamos a hacer es multiplicar tanto el 6 como el 15 y vamos a poner una sola raíz cuadrada entonces tenemos raíz cuadrada de 90 sobre y en este caso raíz de 15 por raíz de 15 ya sabemos que eso se nos va a cancelar a simplificar porque lo hicimos en el proceso de cuando era seno de teta entonces vamos a poner de una vez 15 raíz cuadrada de 90 se puede escribir también como raíz cuadrada de 9 por 10 sobre 15 ¿por qué puse el 9? porque es que el 9 tiene raíz cuadrada exacta entonces lo puedo sacar de la raíz todo fue intencional entonces saquémosle la raíz cuadrada de 9 y el 10 que no tiene raíz cuadrada exacta pues lo vamos a dejar así raíz cuadrada de 9 es 3 y como el 10 no tiene raíz cuadrada exacta pues lo dejamos quieto raíz cuadrada de 10 sobre 15 y como lo hicimos ahorita pues vamos a simplificar sacamos tercera arriba y abajo y nos va a quedar en el denominador 5 porque recuerden que la tercera de 15 es 5 entonces tenemos coseno de teta igual a raíz cuadrada de 10 sobre 5 y listo ya hicimos el coseno vamos ahora a hallar la tangente tangente de teta es igual a cateto opuesto que en este caso es menos 3 sobre cateto adyacente que en este caso es raíz cuadrada de 6 y ya ustedes saben que vamos a hacer racionalizar tangente de teta es igual a menos 3 sobre raíz cuadrada de 6 por raíz cuadrada de 6 sobre raíz cuadrada de 6 entonces nos quedaría tangente de teta igual a menos 3 por raíz cuadrada de 6 nos queda menos 3 raíz cuadrada de 6 sobre y ya como ustedes saben que lo hicimos con el seno entonces tengo raíz cuadrada de 6 por raíz cuadrada de 6 me quedaría raíz cuadrada de 6 al cuadrado simplificando nos queda 6 y bueno tenemos acá menos 3 y acá tenemos un 6 ambos tienen tercera vamos a sacar tercera tanto en el numerador como en el denominador tercera de menos 3 pues da menos 1 y tercera de 6 2 o sea que en definitiva nos quedó que tangente de teta es igual a menos raíz cuadrada de 6 sobre 2 o así bueno en este caso sabemos que nos faltan 3 razones trigonométricas y vamos a hallarlas en este caso entonces tenemos que para hallar cosecante sabemos que es la inversa del seno pero no lo vamos a usar directamente porque si no tocaría volver a racionalizar y no siempre es tan necesario entonces vamos a hallarlos paso a paso por ejemplo cosecante de teta nos dicen que es la hipotenusa que es raíz de 15 sobre el opuesto que es menos 3 vamos a hacer ley de signos y dejamos el signo en la mitad más por menos menos lo dejamos en la mitad o en el numerador no hay problema entonces nos quedaría que cosecante de teta es igual a menos raíz cuadrada de 15 sobre 3 listo vamos con el otro la secante es igual a la hipotenusa que es raíz cuadrada de 15 sobre el cateto adyacente que es raíz de 6 en nuestro caso aquí si toca racionalizar entonces vamos a racionalizarlo entonces multiplicamos por raíz cuadrada de 6 sobre raíz cuadrada de 6 nos va a quedar entonces secante de teta igual raíz cuadrada de 15 por raíz cuadrada de 6 ponemos una sola raíz como lo hicimos ahorita multiplicamos 15 por 6 eso nos da 90 sobre raíz cuadrada de 6 por raíz cuadrada de 6 nos da en sí el 6 sabemos que raíz cuadrada de 90 como lo hicimos ahorita también es 9 por 10 y vamos a sacarle la raíz cuadrada de 9 que sabemos que es 3 muy bien son unos tesos entonces secante de teta igual a 3 raíz cuadrada de 10 sobre 6 y bueno ya los escucho simplifiquemos vamos a simplificar entonces nos queda secante de teta igual a la raíz cuadrada de 10 sobre 2 porque saqué tercera arriba y tercera abajo tercera de 3 1 y tercera de 6 2 y listo entonces nos ha quedado que secante es raíz de 10 sobre 2 vamos ahora a hallar por último la cotangente de teta que es cateto adyacente que es raíz cuadrada de 6 sobre el cateto opuesto que es menos 3 y vamos a multiplicar más por menos menos el signo menos en la mitad entonces nos va a quedar cotangente de teta igual a menos raíz cuadrada de 6 sobre 3 y esta expresión no es simplificable por lo tanto hasta ahí llegaría bueno a Kevincito guagua yo espero haberle ayudado ya están las 6 razones trigonométricas halladas él me lo escribe como como funciones trigonométricas pero realmente a veces al menos acá en Colombia a este proceso se le llaman razones trigonométricas hago la aclaración por si de pronto también ustedes ustedes tienen como que uy aclaremoslo de una vez así quedamos como más tranquilitos bueno no siendo más se despide de ustedes la profesora Lina gracias por estar aquí por estar hasta el final yo espero de corazón haberles ayudado y que de paso se me hayan divertido un ratico ¿por qué no? muchísimas gracias por acompañarme hasta el final recuerden que subo video todos los días de lunes a viernes y que esto es un gustazo para mí y a su vez si pueden compartirlo en sus redes sociales les quedo muy agradecida nos vemos hasta la próxima besos y abrazos para todos bye se me cuidan chao